Muy contenta de hacer notas. Decir que sacaron el loto. Sí, sacaron el loto, sí. ¿Qué modalidad fue? ¿Cuál es el que se sacó? El desquite, exacto. ¿21 millones? 21 millones, la verdad que una linda cifra como para disfrutarlo en familia, la verdad no sabemos quién es, así que nada, lo estamos esperando. Esa pregunta habitual que te hacemos, si se conoce, primero es muy difícil, y el segundo hay una cuestión que también pasa por lo económico, que las agencias tratan de no... Sí, sí, no, generalmente cuando hay un premio muy grande, cualquier cosa, ya sea Quiñela, ya sea Plus, un poseado, lo que sea, nosotros mantenemos en reserva porque es mucha cantidad de plata, obviamente. ¿Cómo es para la agencia? ¿Ustedes enteraron ayer mismo o te enteraste hoy a la mañana? Yo me enteré por mi compañera, yo me enteré hoy a la mañana que había salido en Bahía Blanca, pero mi compañera me llamó, me dice, Agus, vendimos el loto, así que nada... ¿Venizaron a gritar un poquito? Sí, gritábamos, una emoción bárbara, nos dio igual, por otro motivo, pero sí, una emoción terrible. ¿Para la agencia también hay un porcentaje menor? Sí, tiene un porcentaje, la verdad, no sé bien, pero sí, tiene un porcentaje, sí. No sé si hace mucho que estás, tu compañera creo que... Sí, mi compañera está hace más años, hace tres años, pero... ¿Y ha habido premios de esta característica? Acá, el Telekino, el Kini, pero después lo que es loto creo que no. No. Pero bueno, mi compañera, yo hace un año, va a ser un año que estoy acá, trabajé en otra agencia, pero... ¿El sistema debe presentarse aquí porque hay alguna duda o pueden cobrarlo directamente? No, la verdad no te sabría decir, no te sabría decir, pero bueno, tienen que venir acá. No te sabría decir, no, la verdad que... Pero tampoco lo vamos a hacer... No, por eso, no, no, por eso. Así que, bueno. Disfruten de esta alegría y que Brasil... Sí, la verdad que sí, alegría y emoción también al mismo tiempo, así que... Gracias, con mi compañera también, Betiana, Betiana, sí. No sabés si quién, porque ahí se van a empezar a disputar quién vendió el... Yo la verdad, yo estoy contenta porque se vendió acá. Seguro. Y por más que sea Betty o yo, es algo de emoción terrible. Sí.